El panorama siempre ha sido, me ha permitido tener voz desde la lejanía, el año próximo cumpliré 30 años fuera de Maracaibo, pero nunca fuera de Maracaibo, siempre aquí con ustedes. Yo le pido al Señor, a la Virgen de Chiquindirá, que derrame muchas bendiciones sobre este diario, sobre sus directivos y sobre todos ustedes presentes, para que este sigue siendo, como lo ha sido hasta ahora, un medio grande de comunicación.